Estoy bien. Eres un gato. ¡Muévete, Coop! ¡Estamos despejando el sótano! ¡Es hora de deshacernos de esta caja del clarín de Busbilt Viejos! ¡Papi! ¡Mis tostadas tienen corteza! ¡Las descortezaré en un periquete, cariño! Coop, ¿puedes llevar estos periódicos viejos a la calle? Estas podrían ser malas noticias para mi espalda. ¡Frisky Beats de pescado! ¡Encontré su escondite! Oye, señor gato. ¿Necesitas ayuda recogiendo tu comida? ¡Está bien! ¡Te guardé uno! ¡Mi informe de historia! ¡No! ¡Oh, papi, papi! Adivina lo que hizo Coop en la escuela. Millie, traer chismes no está bien. Saco una F en el informe de historia. A menos que sea sobre las malas notas de tu hermano. No fue culpa mía. Señor gato destrozó mi informe. Lo volví a pegar con cinta, pero los pedazos se mezclaron. En 1492, la reina Isabel descubrió a Colón comiendo pavo del Día de Acción de Gracias en sus barcos La Niña, El Panda y Santa Claus. Esto está mal, ¿cierto? ¿Por qué las cosas malas siempre me pasan a mí? ¿Por qué ese gato tiene que pasarme a mí? Los pensamientos negativos no te llevarán a ninguna parte. Tienes que pensar en positivo, Coop. Bien. Es positivo que las cosas malas me pasen a mí. Creo que sé cómo ayudarte. Las viejas cintas de autoayuda motivacional. ¿Cintas? He oído de ellas, pero nunca vi una. Estoy bien. Todos los demás necesitan ayuda. Parece perfecta. ¿Una ayudita aquí? Solo duerma y nuestras cintas subliminales cambiarán su vida. Bueno, no tengo nada que perder. Todo está bien. Los problemas no me molestan. No caeré en un pensamiento negativo. No hay catástrofe que no pueda superar. No me siento diferente. Pero está bien. Los problemas no me molestan. Buenos días, señor gato. Papi, Coop se tomó todo el cereal bueno. Está bien. No caeré en pensamientos negativos. Puedes comerte mi cereal, Millie. Igual yo quería probar el revoltillo crujiente de miel. Bien por ti, Coop. No. Yo quiero el revoltillo crujiente de miel. ¡Porto Burger! ¡Deja ese alboroto! ¡Buenos días, señora Manson! Hoy está de un adorable color púrpura. ¡Oh, gracias! No hay catástrofe que no pueda superar. Estás de muy buen humor para haber sacado F en historia. Cuando tú abraces lo positivo, verás que tú y yo somos libres de ser el nosotros que estábamos destinados a ser. Parece que el tontito olvidó ponerse una camisa. Mira cómo se refleja en el lente su pecho blancuzco. Todo está bien. No alimentaré mis temores. ¿Tienes tu juego de marcadores de tinta arcoiris? Ajá. Los diez colores mágicos. ¡Sabuesos de Bootsville! ¡Vamos, perros, vamos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Vamos, perros, vamos! ¡Sí! ¡Los abuelos de Bootsville! ¡Vamos, perros, vamos! ¡Vamos, perros, vamos! ¡Papá! 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 ¡Pasé el mejor día de todos! ¡Esa cinta de autoayuda realmente funcionó! ¡Grandioso, Coop! ¡Ahora nada me detendrá! Los problemas no me molestan. No caeré en el pensamiento negativo. Los problemas me molestan. Los problemas me molestan. Caeré en el pensamiento negativo. ¡Catástrofe! La catástrofe alimenta mis temores. ¡Es otro gran! ¡No! El piso está tan lejos. Eso no está bien. Los problemas me molestan. ¡Bye! Buenos días, Coop. Te traje una caja de tu nuevo cereal favorito. ¿Y si me atraganto? ¿O desarrollo una alergia a la leche? Eso no está bien. ¡Es una catástrofe! Miren, toda esa leche derramada. ¡Me voy a llorar! Ahí está, Lord. ¡Haz el ladrido de la victoria de los sabuesos de booty con nosotros! ¡Sabuesos de booty! ¡Hu! 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 ¡Catástrofe! ¡Catástrofe! ¡Los problemas me molestan! ¡Baja el volumen! ¡Estoy tratando de ver al viejo y al desdentado! ¡Es hora de caer en el pensamiento negativo! ¡Coop! ¡Coop! ¿Qué pasa? ¡Todo! Le daré al gato tanta comida como quiera. Lo que señor gato quiera, lo tiene. Obedece al gato. Obedece al gato. ¡No hay catástrofe que yo pueda superar! ¡Más muebles! Los problemas me molestan. Caeré en el pensamiento negativo. ¡Catástrofe! La catástrofe alimenta mis temores. Así que señor gato me gastó una broma. Alimentaré al gato. Alimentaré al gato. Debo alimentar al gato. Debo alimentar al gato. ¿Papá? Alimenta al gato. Alimenta al gato. Lo que señor gato quiera, lo tiene. ¡Señor gato! La ira me asusta. Tengo que salvar a papá. Los problemas me molestan. La única forma de vencer a señor gato es ser tan malvado como él. Pero eso no está bien. Yo soy un buen chico. Pero para ser bueno, tengo que ser malo. ¡Por papá! Nadie se mete conmigo. Soy tu peor pesadilla. ¿Tienes algún problema con eso, Vándalo? ¿Lo tienes? Nadie se mete conmigo. ¿Coop? ¿Desde cuándo comes caramelos crocantes? Desde que desperté. La única forma de combatir a un señor gato malo es ser un Coop aún peor. ¿Esa es la chaqueta de cuero de tu papá? ¡Eso es lo que yo llamo pasear al perro! ¡Ahora denle el dinero de estos almuerzos! ¡Te dije que te alejaras de mí! ¡Cierra el pico, abuela! ¡Vos, sus duendes, van a emprender un viaje sin retorno al fondo de su pozo! Coop, has cambiado. ¿Y a ti qué te importa, tenis? ¡No eres buena onda! ¡Vaya, papi! Señor gato estará muy feliz con todas estas ricas delicias. Lo que señor gato quiera, lo tiene. ¡Aaah! Escucha, gato gallina. Esta cajita de manjares para gato es toda mía. ¿Entendiste? Coop, ¿han visto a Coop? Coop, tenemos que hablar. No es bueno que seas malo. ¿Me recuerdas? ¿Nenis? Oigan, ¿por qué tanta comida de gato? Debo alimentar al gato. Espérame, papi. Vamos, Coop. Compartíamos el mismo corral cuando bebé. ¡Ya no! ¡Ahora yo estoy a cargo! Coop, este no eres tú. ¡Oh, no! ¡Oh, sé que muy adentro aún eres bueno! ¡Aún eres bueno! ¿Ah? Nadie se mete conmigo. ¡Aún eres bueno! ¿Tienes algún problema con eso, vándalo? ¡Aún eres bueno! ¡Me están haciendo pedazos! ¡Aún! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos aquí? ¡Aún! ¡Eso no fue gracioso, Coop! ¡Fue la cinta de autoayuda, papá! ¡Me volvió malo! Al menos esta vez no culpaste al gato. ¡Es un comienzo! ¡Estoy positivamente orgulloso de ti, hijo! ¡Ja! ¡Aún soy tu peor pesadilla! ¡Me siento más positivo que nunca! ¡Suscríbete al canal!